Saludos cordiales, estimados estudiantes e ingeniero agrónomo Oscar Alonso, gracias. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Agronómicas, cursando la asignatura de Ciencias Internacionales. Nuestro equipo número 2 está conformado por Deborah Aquino, Cassandra Aragón, Roberto Artiga, Eduardo Burgos y Gabriela Arias. Y mi persona, Chésar Ayala, en esta oportunidad vamos a exponerles la manera en la que se llevó a cabo nuestro proyecto de investigación, que es de su montaje del experimento hasta su cosecha, el cual tuvo por tema evaluación de dos fuentes orgánicas y dos dosis de inoculo en el rendimiento y desarrollo del cultivo del champiñón portoveno, agaritos visporos. Ahora nos adentraremos a la ubicación actual de nuestro proyecto de investigación, el cual tuvo un periodo comprendido de agosto de 2022 a diciembre de 2022 en el vivero de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador, en el departamento de San Salvador, en el municipio de San Salvador, con una elevación de 750 metros sobre el nivel del mar. En la actualidad, el cultivo de hongos comestibles se visualiza como una alternativa de desarrollo económico y rural. El champiñón agaritos visporos es el hongo más ampliamente cultivado en Hispanoamérica y el resto del mundo. Contiene un alto grado de vitamina y un mercado amplio económicamente. Y a este se le añade lo que es compost para que se pueda generar su desarrollo, aportando más que todo nitrógeno, fósforo y elementos que necesite el hongo para su desarrollo. Por eso nosotros, en nuestro proyecto, aparte del inóculo, hemos implementado lo que es compost al desarrollo del hongo, para que pueda obtener los nutrientes que él necesita y poder obtener una producción óptima. Los objetivos en los que se basaron la investigación fue evaluar dos fuentes orgánicas, compost y espiércol bovino, y dos dosis diferentes de inóculo en el desarrollo y crecimiento del champiñón portobelo, agaritos, fósforo. Se compararon las diferencias de los efectos de estas dos fuentes orgánicas, junto con las dos fuentes de inóculo diferentes. Muchas son las teorías dadas sobre el lugar de inicio del cultivo comercial de hongos, pero la más generalizada es la que tiene como origen en las cercanías de París, Francia. El cultivo de champiñón dio como inicio cuando unos jardineros vieron que crecían y se vertían los residuos de estiércol. La importancia de los hongos en la alimentación humana reside en su valor dietético, con un bajo contenido de carbohidratos y grasas y un significativo valor de proteínas, de un 20 al 40% de su peso seco, y un alto contenido de vitaminas que hace que lo coloque al champiñón por arriba de muchas frutas y verduras. Adicionalmente resultan ser suplementos ricos en las comidas por sus propiedades organolépticas. La producción de hongos comestibles es un proceso de reconversión ecológica, pues transforma materiales lignocelulósicos residuales en alimento proteínico, en mercancía para la venta. Y cultivar hongos es un arte como tal que requiere conocer técnicas y adquirir experiencia para cosechar. Los hongos ambientales dependen de gran parte de las características de los locales donde se realiza el cultivo. El hongo se desarrolla perfectamente cuando la temperatura del local es de 12 a 14 grados centígrados, y la humedad relativa del aire es de 75 a 80 grados centígrados. Pero el cultivo del hongo puede realizarse siempre que la temperatura del aire está comprendida entre 8 a 18 grados, y la humedad entre 70 a 90 por ciento. En este lugar se realizó la delimitación del área experimental, donde se realizó la propagación micelial y el crecimiento de carpofos. Este lugar no fue necesario construirlo, ya que fue construida por estudiantes en años pasados, en coordinación con el ingeniero Oscar Gracia. Más sin embargo, fue necesaria una limpieza para el establecimiento del experimento. Ahora acompáñennos a observar de manera más detallada cómo hemos montado nuestro experimento aquí adentro. Para ello, antes hay que tomar en cuenta lo que son medidas de seguridad, utilizando lo que es las redes sillas y el uso de mascarillas para evitar pérdidas en el cultivo. Primero, se hizo la selección del área experimental, la cual constaba de tres estantes, cada uno con tres niveles, donde se deben ubicar las 24 jabas experimentales. Luego, se lavaron las jabas con detergente y se desinfectaron con cloro. Después se pasó a la preparación del material orgánico, los cuales consistían en estiércol bovino y compost. Respecto a este proceso, se rellenaron las jabas en su totalidad con este material previamente preparado, para luego poner cada una de estas jabas en cada estante asignado. Después de esto, se hizo el pesaje del inóculo. Para la siembra, se hizo un montículo del material orgánico en el cual se revolvió junto con el inóculo. Después de eso, se aplicaron una pequeña capa sobre la tierra del inóculo y de ahí se fue tomando datos de la temperatura durante la mañana, el mediodía y la tarde. Nuestro modelo estadístico se basa más que todo en lo que es el arreglo factorial, bajo el diseño completamente al azar. Esto consiste debido a que el arreglo factorial, estamos midiendo lo que son dos variables. Y para el diseño completamente al azar, diseño de bloques completamente al azar, se diseñó debido a que este no es completamente homogéneo, por lo que tiene tres niveles. Son de un solo nivel, hay tres bloques, por lo que en total son seis bloques. En el montaje se implementaron dos pruebas piloto y el diseño experimental verdadero, de lo que es la evaluación de dos fuentes orgánicas y dos dosis de inóculo en el desarrollo y rendimiento del cultivo del champiñón por noveno. El tamaño de muestra es de 24 jabas, con distintas fuentes orgánicas y distintas dosis de inóculo, colocando lo que son seis bloques con cuatro nadamientos, los cuales son estiércol bovino con 150 gramos, estiércol bovino con 200 gramos, y lo que es el compost con 150 gramos y compost con 200 gramos de inóculo. Realizada la siembra, permanecerá de 12 a 16 días, manteniendo la temperatura del ambiente, que oscila entre los 22 a los 26 grados centígrados, para la óptima invasión del micelio en el estiércol bovino y en el compostaje. En esta fase se emplea un riego constante, tanto en el espacio donde se localizan las jabas, como en las jabas mismas, y se procede a regar el suelo, paredes y el cielo con una manguera tres veces en el día, en los horarios de 6 y media de la mañana a 7, de 11 a 12 del mediodía y de 3 a 4 de la tarde. Y se rocía agua con un atomizador adentro de las jabas donde se encuentra el micelio del hongo, solo si la fuente orgánica lo requiere. El sustrato utilizado en la producción de hongo es un subproducto que puede ser empleado como abono natural. El champiñón carece de clorofila, por lo que puede alimentarse con las sustancias minerales que hay en la tierra. Este sustrato generalmente es el estiércol natural, en nuestro caso es utilizado el estiércol de trino. El cultivo de champiñón, portobello, agarico y coro, requiere el control de ciertas variables en las distintas bases de producción. Es necesario simular las condiciones ambientales del hongo en la naturaleza que permiten su desarrollo. Entre los restos juegan un papel muy importante la temperatura y el valor óptimo que es de 20 grados y la humedad relativa que está entre los 70 y 80%. Durante la pasteurización se esperó que fuesen eliminadas las plagas y enfermedades. Más sin embargo se mantuvo una limpieza constante tanto dentro como fuera de lugar, así como también medidas alternativas, como la utilización de papel matamosca y el control constante de la invasión. Una vez iniciada la reproducción de los champiñones, esto se realizará tomando en cuenta factores como madurez, tamaño, calidad, buen corte y no macharlos con tierra de cobertura para evitar doblez y maniobras en el interior del producto. Se selecciona el motor a ningún momento de la cosecha.